A veces no parece tan fácil poder identificar qué es lo que nos conduce o nos quiere hacer volver a veces a nuestro pasado. Y aquí está el punto de hoy. ¿Qué tú y yo debemos identificar? ¿Cuáles son aquellas cosas, lugares, sonidos, prendas de vestir, conversaciones, quizás emociones, deseos, imágenes, tecnología? Entre muchas cosas que Dios te mostrará a ti de forma personal. ¿Qué cosas son las que nos están identificando en este momento, las cuales nos conducen una y otra vez a veces a ese pasado? Estamos aquí, estamos ahora. Pero cuando nosotros decidimos volver una y otra vez al pasado, estamos abandonando a Dios. Habrá momentos y circunstancias donde el Señor te llevará a ese pasado con el fin de sanar. Otra es que tú y yo queramos volver a ese pasado a seguir haciendo lo mismo, que sabemos que nos hace daño y no nos deja avanzar. Es muy diferente. Tú eres el único, la única que puede identificar esas cosas con el fin de apartarlas, desecharlas de tu vida. Porque no te hacen bien, no te dejan avanzar. Ya llevamos más de seis meses avanzados de este año y quizás hay muchas cosas que aún siguen perturbando, te siguen volviendo a llevar al pasado. Y con esto me lleva a Filipenses 3, del 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, está hablando del ahora. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, que es el pasado. Y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, que es el futuro. ¿En dónde estamos parados? Aquí y en el ahora. Pero ¿por qué si estamos aquí en el ahora pretendemos estar viviendo el pasado? ¿O el futuro? Aquí a veces tenemos dudas y miedos, porque no sabemos de qué forma va a llegar. El futuro está en las manos de Dios, así que no debemos de preocuparnos. El pasado quedó atrás. La meta está adelante, es donde nosotros debemos seguir avanzando. Y a veces no es tan fácil de entender, porque nuestro cuerpo está aquí ahora. Pero nuestra mente puede estar divagando en el pasado. Quizás porque no hemos identificado o no queremos identificar qué es lo que nos vuelve a llevar allá. ¿Qué sacas con ir al pasado? Es la pregunta que nos debemos hacer. El pasado hace daño. El pasado no te deja avanzar. Nos hacemos esclavos de ese pasado. Pero no es allí donde Dios te quiere. Él te quiere enfocar en el aquí y en el ahora. Es aquí donde Él quiere trabajar, para poderte llevar a la meta, para que puedas seguir avanzando. Así que te invito a que podamos orar juntos y decirle, Señor, perdóname, Señor, las veces que una vez y otra vez, a veces vuelvo al pasado. Ayúdame a identificar aquellas cosas que me conducen a volver a Él. Que puedas cerrar esos ciclos desde hoy para siempre, Dios. Entendiendo que estoy aquí en el ahora y que es aquí donde Tú quieres trabajar conmigo hoy. Te alabamos, Dios, y te bendecimos porque una vez hablas directamente a nuestro corazón. Muéstranos, Señor. En qué parte estamos viviendo, en el pasado, en el futuro o en el ahora, que es en el que nos corresponde vivir. Te alabamos, Señor, y quedamos en Tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.